Chinatown de Chicao, un pedazo de China en el centro de la capital de China y vemos un palacio, un pequeño palaceto que se ha ido invitando a visitar el material de China. Después podemos ver los típicos restaurantes chinos. Preciosas comidas. Estamos viendo por esta calle que todos son negocios de chinos. Muchos restaurantes. Los típicos restaurantes chinos. En frente está el palacio. Estamos viendo y ahí vemos los restaurantes que van en el vecino. Estamos viendo más restaurantes. Muchos restaurantes chinos. Muchas tiendas también de souvenir. Alimentos. Un pedazo de China. En el centro de China. Está paracenamayane. Seguro. Ese es. Estas son las casas de esta edición china. En realidad hay todos los rótulos de China. Un barro de plaza entero, muy tranquilo. Es muy recomendable para venir a comer comida china y pasar un rato, tranquilo. Lejos de la gente de Chicago. Ahí está la casa que les decía antes. Pasa por delante de nosotros un autobús típico de las escuelas de la capital. Aquí uno parece que no está sumergido en Estados Unidos. Recordación y destilación china. Y el lugar típica tienda china. Son objetos más bien para todos. Los alimentos. Y Lillian Dusting House. Estas tiendas de alimentación china. Todas las peces. Unos pastas. Unos sueños. Unos sueños. Unos sueños. Gracias por ver con este vídeo, por aquí que algún día visite la granada.